Fierros a fondo Por Moldes Cable Color Hoy día miércoles Y para el día de hoy, para esta noche Tenemos todo lo que ocurrió en la sexta fecha del Córdoba Pista También estuvimos el día sábado En el Cartódromo del Coronel Moldes Los primeros giros Allí estuvimos también presentes Con las cámaras de Fierros a fondo César Culetti, quien les habla Ignacio Jallo Pero nos vamos a meter de lleno En este primer bloque de Fierros a fondo En el CAR En el karting En este proyecto del Cartódromo del Coronel Moldes Donde está la gente del fútbol infantil de Everton Estuvimos charlando con Fernando Torello Con Vicente de Pauli Con Diego Lucantoni Ellos charlaban con Fierros a fondo Se giró por primera vez El piso aguantó a las mil maravillas Pero bueno, vamos a ir escuchando la nota Y vamos a ir desandando esta historia del karting Aquí en Coronel Moldes Decirle también con respecto al karting Diego Barusco estuvo corriendo en Naschel En el campeonato puntano el fin de semana En la categoría graduados Buen desempeño de Diego Barusco Un segundo puesto en la clasifica Ganó su serie Y en la final Algunos inconvenientes de carburación Lo relegaron a la cuarta colocación Cuando giró en punta Por nueve vueltas De las once Que era la final Así que importante entonces Lo de Diego Barusco también Pero ahora nos metemos en el karting En Coronel Moldes En este proyecto del Cartódromo De Coronel Moldes Fierros a fondo Presente en lo que va a ser El kartódromo de Coronel Moldes Estamos con tres personas Que son los gestores Hacedores De un emprendimiento Totalmente nuevo Aquí Según Carlos Barbero El circuito se va a llamar La cremería Por ahí Me ha dicho algo cuando llegó Fernando Torello Diego Lucantoni Y Vicente de Pabli Fernando te saludamos Buenas tardes Contanos un poco En qué consiste todo esto Han trabajado bastante Buenas tardes muchachos Bueno muchas gracias Ante todo por estar acá Acompañándonos Agradecemos a la gente De San Pacho De toda la zona Que se ha acercado Para probar Porque hoy es un día De prueba Tantos días de trabajo Acá los muchachos Vicente Diego Jacobo Nenzo Piola Han logrado muy mucho En esta pista Y hoy queríamos ver A ver qué resultado nos daba Todo ese trabajo Gracias a Dios Estamos muy contentos Tenemos un piso firme Hace falta más trabajo todavía Pero estamos Estamos en carrera ¿No? Como se dice Están entusiasmados Estamos entusiasmados Aparte Sí Con estos dos pilotos Mirá Mirá lo que Vicente Recién dio tres vueltas Y nos bajó el récord ¿Qué hacemos? Cuando dé cinco ¿Qué va a hacer? No, no se sabe Vicente Te saludo también Y contanos un poco Cómo lo estás viviendo hoy Después de haber trabajado Un montón de días No, mirá La verdad Una alegría muy grande Porque Ya hace rato Que estábamos pensando Bueno Nosotros Viste Como estamos Esta pista Se ha hecho Para el escuelete Fútbol de Everton Y nosotros siempre Vos viste Cómo se manejan Las escuelitas Siempre buscando Tratando de recaudar Y acá con los chicos Más de todos Mamoles que estábamos Jacobo Dijimos Che Cómo nos encaramos Hacemos una pista De cárter Para recaudar Algo Ya les pusimos las pilas Y los pusimos a trabajar Viste Pero siempre con Bueno Ellos tienen más experiencia Que yo Viste Yo soy más Pechador Jodido Para hacer las cosas Viste Hay que hacerle Hay que hacerle Y los pusimos Y bueno Hoy ven la realidad Lo pusimos Buscamos Gracias a la colaboración De Chico Barbero Que Del Everton también Muy del Everton Chico Barbero Que fui y hablé con Calito y Rubén Y lo seguieron En este predio Acá Tenemos agua Tenemos luz El objetivo nuestro Es esto Armarlo bien Dejarlo como nos gusta A la gente De Everton Hacer las cosas Viste Hacerlas bien O sea que Así que Hoy estamos probando Este Una alegría grande Porque aparentemente No tengo mucho conocimiento Pero la pista Aparentemente No se rompe Así que Este Ahora el objetivo Es terminar Todo lo demás Baño Cantina O sea Parque Asadores Pero bueno No vamos a hacer Todo Vamos a inaugurar Antes Porque o sea Los apura Más de toda La parte De gasto Más de todos Los acreedores Pero bueno Están en carrera Como dice Manolo Están en carrera Están en carrera Diego Vení acercate vos Contanos un poco Diego Sabemos perfectamente Que has estado Colaborando con todos ellos Y que bueno En Molde Sos el más experimentado Del momento En karting Has estado trabajando Seguramente En el trazado Si Me plantearon Me plantearon el proyecto Que tenían ellos Y bueno Como están siempre en el taller Tienen los karting En el taller Bueno Le dijimos Vamos a darle para adelante Consideran El terreno Y desde el primer momento Empezamos a trabajar A preguntar Viste Como se hacen Las otras pistas Viste Pasar la doblación La pate cabra Y bueno Y así Entonces Quedó El trazado Yo creo que ha quedado Un trazado Bastante lindo En el cual Van a poder Hacer Varias pruebas Y divertirse Para lo que va a ser Todo Este sábado Tal vez mañana También Si Como decíamos recién Lo principal Era el suelo A ver como se comportaba El piso Por el momento No se rompió Íbamos a venir Nosotros Viste Un grupo chiquito Como para A ver que pasaba Pero vinieron los chicos De San Pacho Bienvenido sea Entonces Más karting mejor Porque se prueba mejor Y vamos a ver que pasa Vos opinás Que esta pista Va a funcionar bien Y bueno Es para manejar bastante Varias curvas Y muy trabadas No Si muy trabadas Bueno Pudimos hacer el trazado Más o menos Como Como podíamos Con los metros Que teníamos Pero Quedó Bastante lindo Una recta linda Un curvón Amplio Trabado Tenemos de todo Es como para Realmente Que los chicos De molde Todo lo que están Disfrutando De estas juntadas Puedan pasar Un muy buen fin de semana Si Eso es lo principal Porque Siempre teníamos Que ir a bule A San Pacho A Cabrera A Cabrera En mi caso A La Bulaya De esta hojita Así que ahora El que tiene Un karting O que se quiera Armar un karting Tiene Tiene más comodidad Por ejemplo A la siesta Vos venís Y tal Girás Y después te va A molde Estás acá Un paso Creo que es muy importante Eso Yo creo que es importante Para todos Fernando Y bueno A seguir laburando Han hecho algo increíble Acordémonos bien De lo que era esto Para disfrutarlo No solo para molde Veo chicos De varios pueblos vecinos Si Están todos Muy entusiasmados Porque Apenas vinieron Dieron unas tres vueltas Los dejamos a ellos primero Los esperamos Y les preguntamos Muchachos Que opinan Y los tres nos dijeron No Es algo espectacular Nos dijeron Lo que han hecho acá Muchachos Es algo espectacular Así que bueno Yo creo que esto Tiene futuro Y vamos a ir laburando Porque yo siempre le digo A Vicente El Everton es el club Que nunca duerme Y bueno Vamos a seguir Vamos a seguir laburando Están todos Muy entusiasmados Vicente Vos también Has disfrutado De dar un par de vueltas En karting Creo que Hoy es el inicio Hoy es un sábado Para testear todo Y para poner El puntapié inicial Justamente Hoy es el inicio Después Vos mi parte por parte Después iremos a competir ¿Por qué no? El problema más grave Es con Cicasco Pero andamos en eso Vamos a pedir una licitación A Bicicos sin casco Hay muchas ideas Hay muchas ideas Lo que pasa es que por ahí Tenemos que agarrarlo Un poco a Vicente Porque Si lo dejamos correr Este disparo a Bill No, no Pero la idea es seguir La idea es iluminarla Traer un campeonato nocturno Que yo creo que ya Como se nos dio hoy el piso Ya podemos decir casi Que es un hecho Eso Porque tenemos Acá El predio que tienen Acá los chicos Barberos Es algo espectacular Tenemos la luz Muy cerca Tenemos un tanque australiano Donde podemos trabajar Muy cómodos Con todas las comodidades Así que bueno Vamos a buscar también Las comodidades Para la gente La idea es Parquizar un poco Para la gente Que se quiera rimar Ver un poco los karting Y pasar el día en familia Hacer unos asadores Van a tener Todas las comodidades Todas las comodidades Bien Hay que hacer baños Así que Vos verás que hace falta Todavía tiempo Para esto Yo creo que si Nosotros simplemente Le decimos Nosotros hacemos Todo lo que es El mundo motor de molde En la región Que nuestras cámaras Y la radio Están disponibles Para todas las inquietudes Que tengan Para lo que quieran Convocar, hacer Proponer Lo que sea Los estamos esperando Hoy es el primer día Estamos acá Y lo vamos a seguir Haciendo siempre Desde ya Muchísimas gracias La verdad que estamos Muy agradecidos Porque ustedes se acerquen Y bueno Están invitados A que cada vez Que se escuche ruido Toda la gente de molde Se venga Porque el ruido Va a ser acá Bueno Desde ya Muchas gracias Por ustedes Y los invitamos Y la inauguración De esto Va a ser el comentario Del sur De la provincia de Córdoba Nosotros trabajamos A lo grande Te creo Gracias Dale Vicente Que están por las redes Y vas a salir último Gracias Para vos también Muchas gracias A ustedes Por difundir esto Fierro a fondo Presente En el día Que estamos chequeando Lo que va a ser El circuito de karting De la cremería De Coronel Moldes Ciambres Ciambres hay muchos Pero Ciambres Don Juan Es único El mejor Desde salamines En múltiples tipos Jamón Bondiola Panceta Fiambres Don Juan Tiene un Que se yo Que da un sabor diferente Además garantizamos Nuestros productos A través del control De calidad Cenaza Número 3980 Desde Cornel Moldes Al país Un sabor diferente Un sabor diferente Metal Moldes Metal Moldes De Walter Zuculino Te ofrece Estructuras Metálicas Construcción De tinglados Y galpones Fabricados A medida De tus necesidades Servicio De grúa Transporte De carga Chapas Aceros Cortes Y plegados Metal Moldes Cernes de ternerita Embutidos Puros de cerdo Pescados Verdurería Y comestibles En general En avenida 9 de julio 681 De Coronel Moldes Te espera Carnicería Juanjo Vení Visítanos Seguro que saldrá ganar En calidad Atención Y precios Carnicería Juanjo La mejor opción Siempre Municipalidad de Coronel Moldes Creciendo juntos Municipalidad de Coronel Moldes